¿Cómo hacemos para aumentar esos rendimientos sin aumentar el uso de insumos? O sea, o manteniendo para ser más eficientes por unidad de input que le estoy poniendo, ¿para qué? Para que el impacto ambiental sea menor. Entonces tenemos que jugar con las dos cosas. ¿Cómo producimos más? ¿Pero a qué costo? No costo económico, sino costo ambiental. ¿Pero a qué costo? Hola, hola. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros desde la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Florencia Gudheim, la autora de Agricultura y Ganadería Pampianas. Florencia, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Martín? Gracias. Segunda edición del libro, ¿qué cambió entre la primera y esta? Bueno, además de algunos errores menores que había en la primera edición, que siempre nos vamos dando cuenta que surgen, actualizamos algunos temas y ampliamos algunos que habían quedado un poco limitados. Por ejemplo, en el capítulo de Tiempo y Clima agregamos una parte de cambio climático, que es importantísimo, y bueno, ya lo estábamos enseñando en la facultad y nos faltaba la base para que quedara el libro más completo. Después en Recursos Forrajeros, que es otro de los temas, también incluimos partes de cómo calcular el pastoreo, describir mejor las especies generales de recursos forrajeros que usamos en la ganadería de nuestra zona, y así en cada capítulo le tratamos de ayornar lo que hacía falta, incluso agregar algunas referencias de internet para poder ampliar la información. Primera edición, segunda edición, coautoría con Miguel, que nos dejó en 2022, ¿qué podés contar de Miguel? Bueno, Miguel fue una persona que en distintos momentos tuvimos que pensar y hablar de Miguel, principalmente en la presentación del libro, cuando se hizo la presentación. Y una de las cosas de una persona que había trabajado mucho con él, más que yo, y en otro nivel de trabajo, más en la parte de gestión universitaria y también en la parte de investigación, y acordábamos todos de que era el compromiso que demostraba, porque había gente que no lo quería o gente que lo quería, gente que lo quería más, menos, no era una persona que pasaba desapercibida. Y dentro de esa significancia que él tenía o que tuvo para los distintos ámbitos donde se desempeñó, está eso de defender lo que hacía. Y eso a veces es difícil de encontrar y eso es lo que genera muchas veces esa sensación de cómo me va a corregir esto de esta cosa, pero era por la mejora, era por no ceder a los ideales, porque normalmente una persona si llega a un nivel de, supongamos un trabajo de graduación, y va como evaluador externo, y la evaluación es muy severa, en esas instancias es poco común que eso pase, porque el que está siendo evaluado más que el estudiante termina siendo el docente que dirigió a ese estudiante, o sea, es una situación de compromiso y delicada. Pero ese es uno de los ejemplos que me vienen a la memoria ahora, pero siempre era ese nivel de compromiso y de más, o de buscar si uno le proponía algo y tratar de darle cabida. Era una persona en ese sentido muy linda, sobre todo yo creo que esas cosas son muy importantes para el ámbito en el que nos desempeñamos, porque mi relación con él siempre fue laboral y desde el año 2009 hasta el 2022. El libro habla de las características de la producción agropecuaria en la región, ¿cuáles son esas características que diferencian a la actividad en esta región con otras del país? Bueno, nosotros tenemos un ecosistema que es fabuloso, es buenísimo, y estamos hablando en el libro solo de las producciones extensivas, ni siquiera nos metemos en la parte de las intensivas, que también serían varios libros además. Tenemos unas características de suelo y de clima que hacen que son muy propicias para lo que estamos tratando en el libro y que es lo que nos representa como cultivo extensivo y como país productor también, ¿no? Desde la zona agrícola, digamos, más al norte, la zona núcleo que se conoce, nosotros hacemos en la introducción una breve descripción de las regiones, y cuando llegamos a la nuestra, que es el sudeste, y también nos metemos un poquito en la depresión del salado, que es una zona de cría, mostramos, por ejemplo, por qué tenemos más materia orgánica que en otros lados, entonces tenemos buenas lluvias y tenemos bajas temperaturas, ¿a qué nos lleva eso? Y después eso, ¿qué nos determina? ¿Por qué no podemos poner dos cultivos en el año como más al norte o por qué sí? ¿Qué rendimientos tenemos? Ese tipo de cosas son las que mostramos en el libro y que son distintas posiblemente de otras regiones porque tenemos esas características que yo estoy tomando como ventajas y que seguramente también puedan ser desventajas en algún sentido, pero estamos en un lugar ideal para la producción. Existe referencia, una de las modificaciones que hicieron entre la primera y la segunda edición tiene que ver con la consideración del cambio climático. Esto del cambio climático, ¿es tenido en cuenta por la producción agropecuaria, por el sistema que lleva adelante la producción agropecuaria? Sí, el libro está dirigido a un público muy incipiente en los temas, es básico, pero es muy interesante que la conclusión a la que arribamos en las clases o que tratamos de mostrarle a nuestros estudiantes que son de primer año, todavía van a tener cinco años para capacitarse en esos temas y otros, es que son los encargados o los que tienen el desafío de actuar de tres maneras frente al cambio climático. Por un lado es adaptar los sistemas de producción a las condiciones de cambio climático, que si tenemos que simplificar qué pasa con el cambio climático sería más inestabilidad. ¿Tenemos más temperaturas? Sí, pero tenemos posiblemente inviernos con más temperatura máxima y también con más temperatura mínima. Tenemos lluvias o precipitaciones que son mucho más extremas y más rápidas, o sea, en poco tiempo, muchos milímetros. Entonces quizás las lluvias totales no cambió tanto a lo largo del año o del mes o de lo que estamos tomando, pero sí hay esa incertidumbre. Entonces frente a esa incertidumbre tenemos que o prever cómo adaptarnos para ver, por ejemplo, sembramos en distintos momentos. Es esa la estrategia para que si no le pego con uno, le pego con el otro. O cómo hacemos para mitigar lo que está pasando. Entonces podemos capturar carbono, porque afortunadamente nuestra carrera, la ingeniería agronómica y todo lo relacionado con la agronomía, tiene una amplitud tan grande de modos de acción, desde la parte meramente productiva hasta la parte ambiental, desde la parte social, económica, tiene un montón de aristas. Entonces podemos pensar cómo hacemos para eso. Nos adaptamos, cambiamos los sistemas de producción o tratamos de reducir el impacto de las cosas. Entonces, bueno, esos son algunos de los ejemplos que podemos ver frente al cambio climático, por ejemplo. Me hiciste acordar con una de las referencias que diste. En 2023 se habló mucho de la sequía en la Argentina como un gran problema. ¿Esto se puede prever, se pueden solucionar estas consecuencias negativas de una sequía? Más o menos. Hay cosas que sí, cosas que no, y siempre se termina diciendo que la nuestra es la profesión del depende. Yo calculo que muchas profesiones son del depende. En general, cuando uno viene el pronóstico a mediano o largo plazo, que va a ser un año con sequía, uno puede tomar algunos recaudos. Yo trabajo desde la parte de la producción, digamos, o del asesoramiento, y puedo... Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, de moda se puso en las reuniones técnicas, y eso es decir, manejo defensivo. ¿Qué sería? Bueno, ¿cómo vamos a hacer que esa sequía impacte menos? ¿Ponemos menos plantas? ¿Sembramos más tarde? ¿Sembramos más temprano? ¿Vamos a hacer plantaciones de árboles para que haya sombra para el bienestar animal? A largo plazo esto. Obviamente no va a ser para esta temporada. Entonces, uno hace todo eso, baja la densidad, siembra otro cultivo, que es más resistente, se fija... Bueno, está la opción del riego en algunos casos. Y después, la sequía viene, pero de pasada a un mes, donde el ciclo del trigo ya termina. Entonces, no es tan absoluto. O sea, podemos tener... Por eso, muchas veces tenemos que hablar de probabilidades. No hablamos de certeza. No es una fábrica que yo pongo más hierro y saco más tornillos. Yo pongo más fertilizante, y si me viene una sequía, el fertilizante se queda ahí, pero después me viene más lluvia y capaz que se me va. O capaz que me queda porque es otro tipo de fertilizante. Entonces, por eso es una ingeniería, digamos. No es algo que es lineal. La biología y la cantidad de aspectos que están interactuando hacen que se pueda prever o manejar algunas cosas, o tratar de manejarlas, pero no hay un socio que es totalmente externo e impredecible. Uno de los títulos de uno de los capítulos del libro es La ética del agrónomo. ¿A qué alude eso? Alude a la responsabilidad que tenemos cuando tomamos decisiones. Seguramente haya paralelismos en otras profesiones, pero no es lo mismo si yo decido controlar las malezas de una forma o de otra, si decido integrar distintas producciones o no, si decido... Por ejemplo, uno de los dilemas que surgieron hace unos años siguen, pero se van superponiendo con otros que son más novedosos. Pero hace unos años era, ¿usamos este suelo para producir alimentos o para producir energía? Si lo usamos para producir energía, ¿estamos dejando producir alimentos que son necesarios para una población que está mal nutrida? Entonces es una situación, una discusión filosófica. Entonces, nosotros podemos pensar en eso que estamos haciendo, pero en lo que está más al alcance nuestro. Actualmente hay certificaciones para algunos cultivos de que se está haciendo energía en un lote que no se podía hacer alimento, por ejemplo. Hay un cultivo en particular que se compra, lo compraron las petroleras, o sea, se exporta del país, es muy pequeño, pero solo si se certifica que ese suelo no iba a ser usado para producir alimentos. Entonces, en el día a día, en lo cotidiano, no es una reflexión que puede parecer, no sé, menor o es muy significativa. Este producto cuesta muy poco, lo aplicamos y me quedo tranquilo de que tal plaga no va a ser un daño. Pero si no lo aplicamos, mejor. Sí, pero ¿y si me hace? Como no tenemos las certezas de todo, porque es biología esto, y hay tantas cosas interactuando, la ética está, no, no lo voy a hacer por las dudas, lo tengo que hacer porque sé que aunque sea probabilísticamente o que lo puedo demostrar o puedo justificar mi decisión de determinada manera, de que hacía falta, por ejemplo, o que no hacía falta tal otra cosa, o cualquier otro ejemplo que pueda haber, ¿no? Pero esas discusiones de competencia, hay competencia por el agua, por el suelo, por los servicios ecosistémicos. Digamos, ¿cuánto disturbo un paisaje que deja de ser un atractivo turístico, social o cultural para ponerlo en producción? ¿Cuánto gano en dinero, pero cuánto pierdo en intangibles o cosas que no puedo monetizar por ahora? Infiero de tu última respuesta que la Argentina, yo no lo sé, te lo iba a preguntar inclusive, ¿puede producir muchos más alimentos de los que produce? Bueno, puede producir porque siempre vamos a ser, los productores agropecuarios y los agrónomos creo que somos optimistas en eso, hay dos estrategias para aumentar la producción de alimentos, uno es aumentar el área y el otro es aumentar el rendimiento por unidad de área. Si aumentamos el área, nos metemos en zonas más vulnerables, no necesariamente es el camino que se considera a priori el mejor. Si nosotros regamos una zona árida para ponerlo en producción, puede parecer que está bueno, pero también vamos a encontrarle un montón de desventajas de lo que estamos perdiendo por hacer ese tipo de actividad. Entonces lo que se está volcando todo el énfasis, diría yo, en aumentar los rendimientos por unidad de superficie. Para aumentar los rendimientos así, nuestra fuente de energía es el sol, la radiación solar. Todo lo tenemos que pensar como energía nosotros. Y no todos los agrónomos lo tenemos tan consciente a veces. Entonces, si nosotros logramos capturar en vez de seis meses de la energía solar con un cultivo y capturamos diez meses, vamos a tener más producción. ¿De qué? Es otro tema, porque capaz que es algo que no se puede comer o es algo que nos mejora el suelo o es algo que a la larga nos va a dar un alimento mejor o nos va a cuidar el recurso que estemos considerando. Entonces, mejorar los rendimientos. Entonces, en general, los rendimientos van subiendo porque se va mejorando la genética o se va mejorando el manejo. Si queremos, podemos pensar qué cosas nos pueden jugar en contra. La inestabilidad climática, la degradación de algunos recursos que pueden ocurrir y la pérdida de algunas características positivas que tenían los cultivos, por ejemplo, aparición de resistencias o situaciones que hacen que algo no se dé como esperábamos. Pero si no, ese aumento de rendimiento está porque hay muchísima gente trabajando en eso. Ahora, el desafío que lo plantea un profesor de la facultad que muy reconocido es cómo hacemos para aumentar esos rendimientos sin aumentar el uso de insumos. O sea, o manteniendo para ser más eficientes por unidad de input que le estoy poniendo para que el impacto ambiental sea menor. Entonces, tenemos que jugar con las dos cosas. ¿Cómo producimos más? ¿Pero a qué costo? No costo económico, sino costo ambiental, si queremos. Además del costo económico. Porque para ser sustentables necesitamos todo. Que se mantenga lo social, que no se pierda las características sociales que consideramos que son valiosísimas, la sustentabilidad económica, el recurso suelo y la productividad. El recurso suelo y los recursos naturales, todos. ¿La dedicación de determinado productor a la agricultura o la ganadería depende simplemente de ecuaciones económicas, de rendimientos a la hora de, no sé, de exportar o de dedicarse a determinado mercado o a tradiciones en la Argentina o en esta región? Es una mezcla, pero la primera de todas que no mencionaste sería en qué suelo está parado, en qué zona está parada. En primer año a nuestros estudiantes les decimos por qué este suelo, vamos al campo, nuestros prácticos suelen ser a campo y les decimos bueno, ¿suelo agrícola o ganadero? Agrícola, ¿por qué? O ganadero, ¿y por qué? Ganadera es porque no es agrícola. Entonces, ¿y por qué no es agrícola? Porque se inunda, porque tiene sales, porque tiene roca, porque tiene elevada pendiente, si hay demasiada pendiente, hay riesgo de erosión, perdemos suelo, eso no tendríamos que hacer agricultura ahí. Y alguna otra limitación que ahora no me venga a la memoria, pero entonces, primero, si estamos en un suelo absolutamente limitado para la agricultura, solo queda hacer ganadería. Y si no se puede hacer ganadería, se considera, porque hay una clasificación de suelos en función de esto, que es para uso paisajístico, digamos. Ahora, si sí se puede hacer agricultura, puedo elegir qué hago, agricultura, ganadería, tambo, ovinos, chanchos, algo intensivo, frutales, horticultura, flores, y ahí sí empieza a jugar si decimos, por ejemplo, en un momento el margen bruto de producir flores, flores de corte, era altísimo, era 10, 100 veces más que otra producción. ¿Por qué no todos hacen flores? Porque no se sabe, porque es muy difícil, porque no hay mercado, entonces sí hay limitaciones a qué se hace. Hay una cuestión, por ejemplo, en nuestra zona, además de los cultivos tradicionales, que son trigo, maíz, girasol, soja, cebada, está la papa. Ahora, si hablamos comparando los cultivos de granos contra el cultivo de papa, la papa cuesta 10 veces más hacerla que el cultivo de grano, pero en la cantidad de hectáreas que se hace, muchísimo menos. Y después, si vamos al kiwi, por ejemplo, cuesta 10 veces más que la papa, seguro. Entonces, las inversiones que se hacen y los retornos son distintos. El riesgo, la aversión al riesgo de los productores, hay muchas producciones, en general, hay una regla general que es que a mayor productividad, menor estabilidad. Entonces, yo soy una persona más bien aversa al riesgo. No, no me gustan los riesgos muy altos. Entonces, yo voy a buscar producciones que son más bien estables, que estoy segura con lo que voy a estar, pero hay otra gente que le gusta el riesgo y está dispuesta a saber cuánto puede perder y cuánto va a arriesgar. Y otra vez, estamos en probabilidades, o sea, un apostador capaz que andaría midiendo las apuestas a ver cómo se dan, ¿no? Entonces, tiene un poco de todo eso. Lo del kiwi fue un riesgo, ahora creo que ya no lo es porque hay muchos proyectos, emprendimientos que han demostrado que es exitosa la producción de kiwi en la zona. Sí, sí, se incrementó muchísimo la superficie, están las plantas de post coseche, digamos, porque el kiwi se cosecha en una época concentrada y después se va vendiendo, se termina la maduración del cultivo, digamos, en cámaras, se exporta, se vende acá y sí, es una de las zonas más adecuadas del país para ser kiwi y por eso creció tanto. La curiosidad, mencionaste la papa, ¿por qué Otamendi, y Balcarce y no General Pueyrredón? ¿Qué diferencia hay en, no sé, el suelo o el clima? No, General Pueyrredón también. ¿También tiene papa? Sí, 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 tienen. Tandil también, Necochea un poco y después hay toda una zona más al sur, como centrada en Tres Arroyos que es una zona diferenciada para papa semilla nada más. Nuestra región lo que tiene, bueno, el partido de General Pueyrredón quizás tiene más zonas urbanas que hagan que los cultivos, los lotes de papa, no sé, puede ser una posibilidad que sea eso que haga que no pueda estar tan cerca de las poblaciones, es un cultivo intensivo en mano de obra, intensivo en insumos, no creo que los paperos estén haciendo producciones muy cerca de la ciudad, que sea una decisión si pueden elegir, ¿no? Pero sí, los suelos son aptos en todos los casos. Hiciste referencia a productos, ¿no? en una de las respuestas entiendo productos químicos, sigue siendo un debate este la utilización de agroquímicos, ¿hay una utilización que puede dañar el ambiente? Hablábamos también del cambio climático, ¿o es un paso superado? No, superado no es porque es un tema que siempre se va a seguir hablando, yo creo que está bien que nunca se supere, digamos, porque siempre va a haber puntos para mejorar, eso como concepto general me parece que es válido, desde los primeros agroquímicos hasta ahora se ha mejorado muchísimo, no solo por la presión de la sociedad que al principio seguramente no sabía de lo que estábamos hablando porque ni siquiera los científicos lo sabían, pero solo y no tan solo, cada vez más las fuerzas hacen que se vayan buscando estrategias mejoradoras, entonces los agroquímicos son un tema superimportante dentro de los agroquímicos que algunos piensan que son los productos que son venenosos o así, tenemos los fertilizantes también que es lo que la gente usa para las macetas, ¿no? el jardín, también usan de los químicos de los plaguicidas, digamos, en las casas están los domésticos que son domisanitarios que muchas veces se usan más descontroladamente que en el campo y más concentrado y cerrado el lugar encima. Cada vez más los productos viraron, digamos, fueron cambiando a drogas o formulaciones que son menos tóxicas o menos peligrosas o que se degradan de manera diferente en el ambiente, eso es una a favor. Después está cómo cada uno usa esos productos, entonces ahí está la responsabilidad del productor y del agrónomo básicamente porque el único habilitado para definir cómo se aplica y debería ser una receta como hacen los médicos para recetar un medicamento son los ingenieros agrónomos y eso no está tan perfectamente funcionando como se desea, o sea, va a haber mejoras todavía ahí. Después está toda la parte de buenas prácticas agrícolas que hace que estemos pensando en esos tres o cuatro ejes que son el ambiente, los consumidores y los operarios, las personas y el producto que estamos generando. Hay productos que más allá de que haya gente más despreocupada de lo que usa o lo que no usa, si tiene residuos capaz que no se vende, entonces eso empieza a ser un freno por el otro lado y hay algunas cosas que son, por ejemplo, el cinturón, yo digo, el ejemplo equivalente sería el cinturón de seguridad, todos sabemos que lo tenemos que usar ahora, pero hay gente que todavía no lo usa o hay autos que no tienen cinturón, entonces, ¿cómo hacemos para...? Son distintas aristas que por más que yo quiera si tengo un auto que no tiene cinturón, ¿cómo hago para cumplir con esa norma? Y después hay todo un desarrollo nuevo de bioproductos o biocidas o no necesariamente que maten, o sea, no son cidas sino que son estimulantes, refuerzan el estatus de la planta y esos hacen que también estemos usando menos de los productos que son más cuestionados y estemos usando nuevos, otros. Ahora, cuando la gente que piensa que porque ve un mosquito el aparato que se usa para aplicar está aplicando y me está envenenando y capaz que está usando un producto que ahora es más... es de los que son inocuos, de los que decimos yo lo hago en mi casa con el limón y el bicarbonato. Bueno, no es así pero es parecido conceptualmente por lo menos. Entonces, lo que hace falta todavía es mucha capacitación porque no es lo mismo lo que hay adentro de esa máquina en un caso o en otro no es lo mismo si es un herbicida un insecticida un fungicida un fertilizante líquido entonces, ¿qué daño me va a generar a mí para la salud? Y no es lo mismo entonces a veces se cree que todo es lo mismo y eso es un problema más grande entonces queda un montón para mejorar todavía Florencia, ha sido un gusto muchas gracias Bueno, gracias a vos Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Los Otros Libros Hasta la próxima y buenas lecturas ¡Suscríbete al canal!